Regalos, risas y felicidad son cosas generalmente relacionadas con las épocas navideñas. Estas fechas son consideradas por muchos de nosotros como días agradables donde podemos convivir con la familia y amigos cercanos, fechas donde pareciera arreglarse todo tipo de problemas o diferencias que puedan existir entre las personas. Sumado a esto, las reconciliaciones, las exquisitas cenas y los niños que esperan con ansias la llegada de Santa Claus le dan un toque especial a aquella noche que solo sucede una vez por año. A pesar de que pareciera que en esta época solo podría abundar la felicidad y tranquilidad, en el mundo existe una gran cantidad de historias extrañas y perturbadoras sobre criaturas malvadas que salen a cazar a personas en estas épocas de invierno para saciar su gran apetito de carne humana. Específicamente en Islandia, se habla de una perturbadora criatura gigante y antropófaga que habita en lo profundo de las montañas islandesas, descrito como una gigantesca troll o bruja que sale a cazar personas al anochecer durante el invierno junto a su enorme felino negro con el que comparte un gusto insaciable por la carne humana. Esta horrible criatura es conocida en la región como la grila. En Islandia, la festividad del solsticio de invierno era conocida antiguamente como Yol. Es una versión de la palabra Yol en inglés antiguo y germánico que describe este momento de reunión, festejo y celebración el cual evolucionó hasta convertirse en la Navidad moderna. Esta festividad era generalmente más oscura que en los Estados Unidos ya que se consideraba que estas primeras celebraciones de la temporada era un momento no solo para reunir a familiares vivos y fallecidos sino también a elfos, trolls y todo tipo de criaturas mágicas y extrañas que se decía que habitaban dentro de los bosques y las montañas. A veces, estas figuras visitaban en persona como criaturas enmascaradas que recorrían las granjas y casas durante esa temporada. Aunque gran parte de estas criaturas son consideradas como benévolas existen algunas otras que según las antiguas tradiciones orales han aterrorizado a los poblados durante siglos. Durante los últimos años ha ganado bastante popularidad todo este lado oscuro relacionado con la Navidad siendo tal vez el Krampus una de las entidades más populares. Un monstruo con cuernos y pezuñas que se ha vuelto sumamente conocido gracias a las películas. Si bien Krampus puede ser el rey de los monstruos navideños existen criaturas igualmente desagradables e incluso algunas más perturbadoras. En los climas gélidos de Islandia se habla de una gigante catalogada como una bruja una criatura que vive en lo profundo de las cuevas en lo alto de las montañas islandesas siendo la matriarca de una familia de criaturas extrañas que solían atacar a los poblados cercanos donde masacraban y capturaban a los niños para llevarlos a su cueva y devorarlos. Las historias de la grila comenzaron como relatos orales que se pasaban de boca en boca durante generaciones. Sus primeras referencias escritas fueron encontradas en el siglo XIII en algunas sagas históricas y poemas de la región considerada como una bruja gigante y aterradora con sangre de troll que vive dentro de las montañas. Según el folclor, la grila se ha casado tres veces se dice que su tercer marido, Lepaludis vive con ella en su cueva en los campos de Dimurgorlarva con un inmenso felino negro junto a sus hijos. A medida que se acerca la navidad la grila sale en busca de niños traviesos y malportados. La leyenda de esta criatura ha aparecido en muchas historias y poemas a lo largo de la historia. Si bien podría fácilmente considerarse como simple folclor de Islandia existen muchos avistamientos, historias y teorías que podrían darle una base sólida a esta mítica criatura de las montañas. Las historias de gigantes en estas regiones provienen desde antes de los vikingos donde se hablaba de una mítica raza de gigantes antropomórficos y antropófagos descritos como inmensos, diabólicos y violentos que gustaban por el consumir la carne humana. Esos gigantes fueron también conocidos como trolls. Según algunos relatos antiguos existen muchas clases de trolls algunos que habitan en lo profundo de las montañas dentro de cuevas y otros que habitan en los bosques debajo del suelo. Las historias también hablan de que supuestamente esta raza de gigantes solo puede salir durante la noche ya que según antiguas historias se habla de que el sol puede acabar con su vida. Durante el siglo IX con la llegada de los primeros exploradores irlandeses a tierras escandinavias comenzaron a reportarse encuentros y ataques de criaturas parecidas a humanos pero con rasgos grotescos y de un tamaño gigantesco los cuales vivían en las montañas. Se decía que esta raza de gigantes era sumamente agresiva teniendo un gusto particular por la carne humana. Muchos de estos relatos serían transmitidos oralmente y otros serían registrados en antiguos escritos y sagas de esta época. Poco tiempo después con la llegada de los primeros vikingos a lo que hoy se conoce como Islandia no tardarían en surgir las historias de los encuentros con estos gigantes violentos con los que tendrían diversas batallas. Los primeros encuentros con la grila iniciaron como relatos orales que se transmitían de boca en boca durante el siglo X. Se hablaba de una gigantesca criatura de aproximadamente 6 metros de altura con un aspecto horrible. Se decía que solía atacar a los pueblos cercanos a las montañas durante las noches de invierno en compañía de un enorme felino negro masacrando poblados enteros robando a los niños que posteriormente devoraba dentro de su cueva. Esta criatura supuestamente hibernaba durante meses para posteriormente volver a salir en busca de alimento. En las décadas posteriores algunos viajeros en los bosques y montañas aseguraban haber sido atacados por un enorme felino negro similar a un tigre el cual fue llamado Yul. En otras historias se decía que este gato acompañaba a la grila. Una historia relacionada con este gigante sucedió supuestamente en algún momento del siglo XIII cuando un grupo de soldados noruegos sería asesinado durante la noche cerca de las montañas de Keilir. Se dijo que el grupo de 20 soldados fue atacado por una criatura gigantesca junto con un enorme gato de color negro que los atacó salvajemente. Supuestamente una pareja de soldados lograrían huir y les informarían de inmediato a la corona noruega sobre este incidente. A pesar de lo dicho por los soldados se le atribuiría este ataque a un grupo vikingo. Historias como esta continuaron a lo largo de los ciclos donde muchos viajeros e historiadores capturaban toda clase de historias e incluso algunos lograron presenciar dichos avistamientos. La leyenda de esta gigante ha asustado a la gente de Islandia durante décadas llegando incluso a mencionarse en los escritos de Snorri y Eda del siglo XIII. Con el paso del tiempo la gente de Islandia usó con éxito su historia como un método para asustar a los niños para lograr que se fueran a dormir y se portaran bien. Su aspecto original de gigante se iría distorsionando con el tiempo hasta darle un tamaño gigantesco y grotesco con pezuñas en pies de pies con diversas colas de las que colgaban sacos donde ponía a los niños que robaba. Esta tradición se detuvo cuando se aprobó un decreto público durante el año 1746 en el cual se prohibía esta práctica que evitaba traumatizar aún más a los niños. La grila no estuvo directamente relacionada con la Navidad hasta el siglo XVII. En ese momento según las leyendas se había convertido en la madre de trece hijos que serían conocidos como los muchachos de Yule y serían asociados directamente a la Navidad. Sin embargo en tiempos más recientes se han reportado algunos avistamientos atribuidos a gigantes y algunos creen que podrían estar relacionados con la grila. Durante el 2008 una pareja de turistas reportó haber visto a lo lejos durante el mes de noviembre lo que parecía ser una enorme criatura sobre una montaña la cual era acompañada de lo que se describió como un gran animal cuadrúpedo. Según el reporte un joven matrimonio proveniente de Inglaterra hacía un recorrido turístico por las montañas de Kirkcuffell. Durante el viaje a lo lejos en el costado de una montaña supuestamente vieron a un enorme ser caminando junto a un gran animal cuadrúpedo de color negro. Según lo descrito por los testigos esta criatura fácilmente podría tener una altura de 10 metros. Otro supuesto avistamiento sucedió durante el año 2015 en la región del volcán Elja. Un grupo de excursionistas reportó haber encontrado huellas humanas pero de un tamaño enorme que se dirigían hacia una montaña además de encontrar tres cadáveres animales los cuales fueron asesinados salvajemente. Estos encuentros han sido relacionados con la grila y con algunos trolls islandeses. Existen diversas teorías propuestas para explicar las historias de la grila basándose en las antiguas leyendas escandinavas donde los primeros exploradores y vikingos se encontraron con una raza de gigantes. Se ha teorizado que al igual que en otras partes del mundo en Islandia podrían haber existido los gigantes algo que no sonaría nada descabellado si nos ponemos a analizar las historias de otras culturas donde se habla de esta raza antropófaga como en la cultura azteca la cultura maya o incluso los incas. Otras personas creen que la grila podría estar más relacionado con los trolls que con los gigantes. en las antiguas culturas escandinavas se decía que los trolls eran una raza gigante que tenían un origen más místico o mágico. Por lo general se decía que estaban hechos de roca y habitaban en lo profundo de las montañas. Una de sus principales características era el hecho de que solo salían al anochecer ya que según las antiguas leyendas el sol puede acabar con ellos algo que podría coincidir con los avistamientos de la grila que por lo general han sido descritos durante la noche. Si bien por lo general este tipo de historias navideñas suelo catalogarlas como simple folclore de navidad durante mi investigación encontré varios indicios que me hacen cuestionarme podría estar basada en una criatura real. Como mencionamos anteriormente en casi todas las culturas del mundo se mencionan a los gigantes. El hecho de que la grila sea descrita similarmente y como un ser antropófago me recuerda a las historias de las tribus nativoamericanas donde hablaban de una raza gigante que gobernaba la tierra a base de violencia esclavizando a los pueblos además de consumir carne humana. Cabe destacar que supuestos restos de aquella raza han sido encontrados en diversas partes del mundo donde se han hallado huesos y esqueletos gigantes como los encontrados dentro de la cueva de Lovelock en Nevada una cueva conocida también como la cueva de los gigantes pelirrojos. Si bien lo primero que viene a la mente es preguntarse en dónde están todos estos restos sin entrar en supuestas conspiraciones o teorías locas te has dicho que en cada descubrimiento los gobiernos o cierto grupo encubren y censuran todos los hallazgos ya sea por control o simplemente para que no salga a la luz una verdad que podría cambiar la historia tal y como la conocemos. Estas coincidencias me han hecho cuestionarme sobre los orígenes de la grila en mi opinión personal y basándome en las historias de otras culturas creo que este ser podría haberse tratado de un miembro de esta raza de gigantes que habitaron la tierra la cual posteriormente habría sido aniquilada por grupos nativos escandinavos quedando solo algunos pocos dentro de las montañas y serían los responsables de las historias que vimos en el transcurso de este video con el paso del tiempo se iría exagerando las historias donde se le daría una apariencia demoníaca como sus patas de cabra rodeando a esta criatura de una atmósfera mágica para asustar a los niños llegando con el tiempo a asociarse con la navidad ya sea que solo se trate de una simple leyenda de una bruja de las montañas o de una raza de gigantes en algunos poblados cercanos de las montañas de Islandia se toman hasta hoy en día muy en serio las historias de la grila asegurando que se trata de una horrible criatura de carne y hueso que suele salir en épocas navideñas a cazar personas tal vez la próxima vez que visites estas remotas montañas es mejor que tengas las precauciones necesarias para no encontrarte cara a cara con esta criatura antropófaga ¿crees posible que una criatura gigante puede ocultarse en lo profundo de las montañas islandesas? ¿o tal vez crees que solo se trate del folklore de la zona? al final del día tú eres quien tiene la última palabra dime qué opinas al respecto no olvides dejarme tus teorías y comentarios en esta ocasión quisiera mandarles un gran saludo a toda la comunidad quiero agradecerle a todos por el gran apoyo que me han brindado haciendo que este canal siga creciendo poco a poco les quiero desear una feliz navidad junto a sus familias y espero que hayan disfrutado de este video especial recuerda que si quieres que hable de un tema en específico me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios si te gustó el video dale like y compártelo con un amigo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones les deseo una feliz navidad y nos vemos en el próximo video